Hola, hola, el día de hoy haremos un dibujo conmemorativo a la Constitución Política de México. Lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Para nuestro boceto haremos un círculo, luego un círculo en la parte de abajo, puede ser un poquito más pequeño, vamos a hacer un rectángulo en diagonal y en la parte de abajo dos rectángulos. De esta manera tendríamos el boceto de Venustiano Carranza, que fue el presidente que proclamó esta Constitución. Y una vez tengamos esto, ya podemos empezar a dibujar. Entonces, empezaremos con el bigote, vamos a hacer acá dos curvas, así, largas, de esta manera, y por acá la barba. Así, de esta manera. Vamos a hacer por aquí arriba la nariz, aquí arribita del bigote, y por aquí vamos a hacer los ojos. Entonces, como él tiene anteojos, vamos a hacer dos óvalos. Así, una linecita, y luego a las orejas, así, de esta manera. Por acá las pupilas, vamos a hacer por aquí arribita las cejas, y ahora vamos a hacer el cabello. Entonces, simplemente hacemos acá una curva, y luego otras dos hacia los lados. Así, entonces ya tendríamos la formita de la cabeza. Vamos a hacer ahora los detalles del traje. Entonces, por aquí vamos a hacer dos líneas. Por acá, por acá, se abre, y luego subimos. Así, de esta manera. Aquí vamos a hacer como una especie de U. Bajamos, y hacemos otras dos curvas hacia afuera. De esta manera. Aquí vamos a hacer las linecitas de la bandera, y aquí vamos a hacer unas diagonales, como para darle más forma al traje. Por aquí, unos círculos para unos botones, y por acá podemos poner otros dos. Así entonces ya tendríamos la parte del chaleco. Ya podemos hacer ahora los brazos. Entonces, por acá va un bracito, se cierra, aquí un rectángulo, y por aquí la mano. Así, muy sencillo. El otro brazo está sosteniendo acá este rectángulo, que vendría siendo la constitución. Entonces vamos a hacer acá unos dedos, y vamos a poner acá 1917, que fue el año en que se proclamó esta constitución. Ahora vamos a hacer los pies. Aquí simplemente vamos a hacer una pequeña curva, que junte los pies, y por aquí vamos a hacer otra curva, abajo, para los zapatos. Y juntamos, por acá también juntamos, y vamos a hacer dos linecitas, una acá al lado, para la suela. Y listo, de esta manera ya hemos terminado nuestro boceto. Ya podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! y listo una vez hemos terminado de usar el marcador ya podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo conmemorativo a la constitución política de México